Reflexión Dominical La Parábola de los Talentos Evangelio según San Mateo Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio cinco talentos, a otro le dio dos y al tercero solamente uno, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió cinco talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros cinco. El que recibió dos, hizo otro tanto y ganó otros dos. Pero el que recibió uno, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido cinco talentos le presentó otros cinco más, diciéndole Señor, tú me entregaste cinco talentos, pero aquí están otros cinco más que gané con ellos. El señor le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu señor. Vino después el que recibió dos y dijo, Señor, tú me entregaste dos talentos, pero aquí tienes otros dos más que gané con ellos. El señor le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado. Por último, vino el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso, yo tuve miedo y escondía en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le contestó, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso, yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle, pues, el talento y entréguenselo al que tiene diez. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. El talento al que hace referencia esta parábola es el talento entendido como un peso monetario que podía variar entre regiones como Grecia, Egipto, Roma o Israel, equivaliendo a un talento alrededor de unos 30 kilogramos de metal precioso. La cantidad de un talento estaría entre 21 y 41 kilos de plata, lo cual supondría más o menos 6.000 denarios, lo equivalente a varios años de salario de un jornalero. Una cantidad bastante atrayente para cualquier persona que deseara invertir en su negocio en tiempos de Jesús. Sin embargo, los talentos a los que hace mención la parábola muchas veces han sido entendidos como una inteligencia y aptitud especial para desarrollar con habilidad una o diversas actividades, tales como tocar un instrumento, construir una casa, aprender un idioma o realizar un oficio, por citar tan solo algunos ejemplos. Por otra parte, la imagen del Señor Severo que reparte los talentos y castiga a uno de sus siervos por no saber utilizar e invertir el talento que recibió, no hay que confundirlo con la imagen del Dios de Jesús, representado en la parábola del Hijo Pródigo, donde el Padre aguarda paciente y lleno de esperanza la llegada de su Hijo perdido y sale a ese encuentro para abrazarlo y recibirlo de nuevo en casa. La parábola de los talentos nos permite reflexionar acerca de cómo responder ante el miedo que nos frena a invertir nuestro tiempo y energía en las cosas que nos dan realización humana y son importantes para nuestro crecimiento espiritual. reflexionar sobre el miedo a desperdiciar nuestro tiempo extendiendo nuestra oración más de lo que ya hemos dispuesto para Dios cada día. Miedo de no tener lo suficiente para vivir al dar nuestro dinero a los pobres y necesitados. Miedo al fracaso y a la burla de los demás al no obtener los resultados esperados en un proyecto que soñamos realizar pero que no nos atrevemos a emprender. Miedo a pronunciar una palabra que compromete a decirle sí a Jesús aquí estoy ¿qué quieres que yo haga? Miedo a la burla por reconocer públicamente a Jesús como verdadero Hijo de Dios y Salvador del mundo. Miedo de manifestar nuestra fe en la resurrección a nuestros amigos y compañeros de trabajo. Miedo de reconocer a María como madre de Jesús y madre nuestra. La lista de estos miedos que nos avergüenzan y derrotan puede ser tan larga y pesada como lo deseemos. está en nosotros invertir con responsabilidad lo que cada uno posee recordando que las cosas buenas pueden acontecer cuando vencemos nuestros temores. Dios Padre nuestro te pedimos nos acompañes en nuestras decisiones para construir juntos nuestros proyectos que tu presencia nos guíe para administrar e invertir sabiamente todo aquello que has puesto en nuestras manos que el miedo no nos haga enterrar bajo tierra nuestra fe en ti y que un día podamos entregarte los frutos que esperas recibir de nosotros los frutos multiplicados con tu gracia y benevolencia. Amén.